No me gustan sus teorías ni sus asociaciones, detective. ¿No le vas a decir nada a tu mamá? Es que no pasó nada. ¿No entiendes? No pasó nada. ¿Quién te va a creer? Tu mamá está loca por mí. Y tú quieres a tu mamá, ¿no? Cuida al niño. Tenle paciencia y, por favor, llévalo a ver el partido de fútbol. Acabo de estar frío. Son solo dos días. Y no puedes viajar mañana. La reunión la tengo bien temprana. Te vas a ver con la mamá del mofozo, ¿no? No sé. Yo pensaba que a lo mejor tú me puedes prestar algo de plata. ¿Para qué me pediste las fotos de todos los alumnos? ¿En qué le puedo servir, detective? Necesito hacerle unas preguntas relacionadas con la muerte de la madre. ¿Has jugado con tus partes íntimas? Tranquilo, hijo. Cuéntamelo todo con detalles. Cristina, ¿alguna vez no te has dicho que la cruce ya mató al gato? Entonces, quédate tranquilita y vete y déjame trabajar solo, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? Si el padre se entera de todo lo que está haciendo... Si el padre no se va a enterar de nada, porque nadie se lo va a decir. Tal vez el profesor Rodríguez no sea del todo responsable. Quizás no es el único que tiene algo que ocultar. Con tantas cosas que han pasado con los niños en las iglesias católicas... Yo les dije que esperaran abajo. ¿Qué tenías que hacer en el bosque solo? ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué maldita sea tenías que hacer en el bosque? A veces, en sus prácticas, abusan sexualmente de los niños. Quisiera recordarle que no hay que apresurarse a sacar conclusiones. Entonces, volvamos a los personajes que vieron en el bosque. ¿Cómo dirán? Que si el profesor fuera el cuarto. El cuarto satánico. Entonces, ¿por qué creen que el profesor pueda estar implicado? ¡Maladito! ¡Maladito!